Yo a veces presiento el miedo del viento por la cobija cuando no haya una sortija que me adorna bien el dedo porque el día que no puedo matar tanto antagonismo mejor robo el organismo, voto tetes y marugas me hago dos o tres arrugas y me aconsejo yo mismo